Estudiar la historia y estudiarla a fondo es quizás el instrumento más extraordinario de que dispongamos para transmitir valores, sentimientos patrióticos, sentimientos revolucionarios, sentimientos heroicos. Las palabras de Fidel bien resumen lo imprescindible de transmitir desde la más emocionada oralidad esos valores que aunan a los investigadores y especialistas granmenses quienes debatieron sobre asuntos organizacionales, académicos y divulgativos. La Unión de Historiadores de Cuba en Granma ha consolidado su organización y funcionamiento, ha crecido en integración y ha tenido participación activa en numerosos eventos teniendo en cuenta el carácter primario del territorio en acontecimientos decisivos en la historia de Cuba. Además han sumado publicaciones, logran una presencia constante en los medios de difusión masiva, se instituyó el Premio Provincial de Historia Julio Baez Medel, se incrementó el número de asociados y como buena nueva se materializó una sede para la filial en el territorio. En el debate se destacó la necesidad de no ceder espacios, consolidar la formación de valores e intencionar el trabajo cotidiano de los historiadores con el compromiso de defender la cubanía. En lo adelante el compromiso es a continuar fortaleciendo el funcionamiento de la filial y secciones de base en toda la provincia, socializar los eventos científicos, promover la defensa del patrimonio histórico, arquitectónico, bibliográfico y documental, atraer jóvenes a la membresía garantizando el relevo generacional y promover el conocimiento de la historia en los diversos sectores sociales. De este gran más sería María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.